¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chibetes! La hamburguesa, por favor. Pero yo me estoy comiendo esta. Ahí hay otra. Ponemos la hamburguesa y la peguemos en la estufa. Esperamos cinco minutos. Esperamos diez minutos, chicos. ¡Sí! ¡Sí! ¡De los amigos! Es cierto. No la veo. Chichete, ¿qué vas a querer? Una pizza, por favor. Aquí tienes la hamburguesa que la pediste. Bueno. ¿Tienes helado? Claro que sí. Chibete, ¿quieres que te haga una sopa de pepino? Sí, por favor. Claro que sí. Te voy a hacer una sopa de pepino. Quiero también... Quiero también... ¿Qué? Una paleta. Paleta, enseguida. ¿De qué sabor tienes? Tengo de limón o de fiesa. ¿Tengo de limón o de fiesa? Tengo de limón o de fiesa. De limón, por favor. Dime, dame, dame un segundo. Dime, dame un segundo. ¿Qué te comes? ¿Qué te comes? La pizza. Ah. Pero no te comas el pepino. No. ¿Tienes chocolate? Sí, tengo. Marcial, ¿qué vas a creer? Chibete, ¿tu sopa? Tu sopa ya está lista. Solo le quito... Solo le quito el... El pepino ya. Tómatela. Ah, está caliente, Gael. No te preocupes, la voy a enfriar. Gracias. Aquí tienes, puébala. ¿Puedo probar también? Está deliciosa. ¿Puedo probar también tu sopa? Sí, también puedes. Está chica. Dale a Marcial. Marcial, ¿quieres esto? Es sopa de pepino. Bien, niños. Te lo acabaste todo. Delicioso. ¿Alguien más quiere comer? Yo. ¿Qué quieres comer? ¿Es Josefa? Ah, Paloma. Paloma. Tú no puedes comer, mamá, porque estamos con la comida de juguete. Pero bueno, así te invito. Pues invítale un huevito, hijo. Mira. Aquí está. O dos. Dos huevitos. Bueno, así te doy algo de mi comida de juguete. ¡Ah. ¡Gracias!